¡Ahh! Bueno, si hasta que más, soy el quinto emperador y hoy os traigo un debachiño sobre un personaje muy interesante. Un personaje el cual apareció en este último capítulo de todos, el 1086, en la última página, literalmente, con no mucho que captar y que teorizar, ¿vale? Porque es un personaje que ha aparecido, nos han explicado su estatus, su antiguo estatus también, su apellido y su nombre, lo cual es lo que más ha encendido las alarmas. Y que bueno, pues que aparentemente es una persona que peleará puesto a la posición que tiene y a que tiene una espadita, cosas que dan a pensar eso. Primero voy a explicaros quién es este personaje, Garlin Figgerland o Figgerland Garlin, qué fue, qué es actualmente, por qué ha dado tanto para teorizar y después, como bien sabéis, los debatiños en este canal consisten en que yo pongo un tuit, el cual ahora leeremos, y los nakamas deis vuestra opinión y vuestras teorías y yo, pues junto a la mía, vamos debatiendo y comentando un poquito. Una sección que tiene la finalidad de dar voz a la comunidad de One Piece que tanto sabe realmente, que no todos somos los youtubers. Vosotros también participáis parte en este canal. De momento lo que sabemos de Figgerland Garlin es lo siguiente. Es un tenrubito, es decir, un noble mundial, miembro de la familia Figgerland y que ejerce actualmente como el comandante supremo de los caballeros de Dios. Los Kamino Kishindan en japonés. Los cuales nos lo presentó ya de manera más formal Monkey y Dragon, dando a entender que van a ser personajes posiblemente muy poderosos y que vayan a tener un papel muy importante. Pues bueno, el primero de todos en conocer es al más fuerte de todos aparentemente, al comandante supremo de estos, Figgerland. Además fue una figura muy importante en God Valley, más concretamente el rey, el gobernador de God Valley, la tierra de dioses, básicamente donde los tenrubitos pues se iban de vacaciones. Tú te vas a Punta Cana, estos a God Valley. Y bueno, vamos a ver que son temas muy interesantes porque Figgerland es un reino, ¿vale? La familia Figgerland viene de un reino y luego está God Valley. Sin embargo, este hombre, Figgerland, consiguió posicionarse como el rey de God Valley, el rey del lugar donde están todos los tenrubitos. Es decir, no es un don nadie ni dentro de los tenrubitos. Está a bastantes escalones por encima de los tenrubitos normales. Siendo también el encargado de juzgar a los tenrubitos, como ha sido en este último caso con Don Quixote Ñosgard, el cual, pues bueno, pues ha sido ejecutado porque este hombre lo ha decidido. Es decir, tiene autoridad sobre los tenrubitos. Ese vacío legal que nos quedábamos de qué pasa si un tenrubito ataca a otro tenrubito, pues no es un vacío legal. No, hay alguien por encima que lo juzga y este es Figgerland Garling. Muy bien, una vez explicado un poquito quién es este personaje, ya sabéis que tampoco sabemos mucho de él, pero que desde luego con ese nombre de Figgerland, pues da a pensar cositas del personaje Shanks, puesto que Shanks sabemos que es proveniente del reino Figgerland, pertenece a la familia Figgerland, y sin embargo fue hallado en God Valley. Estos son cosas que ahora iremos viendo que si se atan, encajan muy bien. ¿Cuál es el tuit que he puesto para comenzar el debate? El siguiente. Nakamas, hora de debatiño. Hablemos sobre un tema actual, Figgerland. ¿Quién pensáis que es? ¿Personaje con alguna relación? ¿Nuevo personaje y ya está? ¿Algo que teorizar sobre su poder, historia, lazos? Cuenta todo aquí, Nakama. ¿Cómo todo debatiño es para vídeo? Y bueno, obviamente, como es ya pues tradición con los debatiños, las respuestas han empezado a llover. No pondré todas, lógicamente pondré algunas de las opiniones más representativas de la comunidad, pero si queréis ver más, ahí debajo en la descripción tenéis el enlace al tuit para leerlo todo. Nakamas, antes de empezar con las opiniones de los Nakamas, me encantaría como siempre y como es tradición pediros por favor que os suscribierais al canal para ayudarme a seguir creciendo y que siga habiendo más debatiños, más teorías, más reviews y más de todo. Y una vez dicho eso, ahora sí, vamos a ello. Madala tiene el honor de estrenar este videíto con la siguiente opinión. Veo muy posible la relación con Sanks, pero joder, me encantaría que no tuviera nada que ver con él. Me encantaría que fuera uno más, sin más, sin vínculo con nadie que conozcamos. Pero bueno, me conformaré si es familiar de Sanks. Me parece curioso que no te guste la opinión, la opción de que fuera familiar de Sanks. A mí todo lo contrario, a mí me encantaría. Incluso ya empieza a ser más previsible que lo sea a que no lo sea. O sea, la sorpresa actualmente sería que no lo fuera. Sin embargo, a mí me encantaría que lo fuera porque estaría dando un lore muy interesante a Sanks. Un personaje que lleva toda la serie con nosotros y que sin embargo no sabemos nada de sus raíces. Eso sabemos pues que desde bien bebé entró por accidente, entre muchas comillas, en la tripulación de Roger en un cofre, como se nos enseñó en un flashback. Pero no sabemos nada más. Y sí que estaría bien saber un poco sobre los padres de Sanks o por qué dentro de Mare y Joa tienen bastante flexibilidad con Sanks, permitiéndole pues entrar a Mare y Joa y hablar con el Goroseid. Eso tendrá que ver con que es un hijo de un tenrubito como Figarland. En resumen, entiendo que puede ser que te gustara que fuera un personaje nuevo y ya, pero yo creo que Oda tiene un gran punto a favor en su serie y es que tiene un mundo tan abierto y con tantos personajes que normalmente tiende a conectar muchos entre sí y eso es algo que enriquece mucho la obra. Y a mí, que un personaje de las altas esferas del gobierno mundial tuviera relación con Sanks, un tío que es todo lo contrario al gobierno mundial, me encantaría. Claramente es... ¿Quién cojones? ¿Qué cojones es esto? O sea, ¿de verdad McDonald's en algún momento hizo publicidad con este monstruo? No, pero poca broma nada más con el tema de la luna. O sea, creo que todo el mundo hemos caído, ¿no? En la idea de que el diseño de Figarland entre su pelo y su barba da a entender que es como una luna. Y eso cuidado, porque ya sabemos que en el gobierno mundial están ahí mostrando que si los cinco del Gorosei son planetas, Im también puede ser la Tierra. Que si las otras tres armas ancestrales serían los tres planetas restantes que no están dentro del Gorosei e Im. Que si Luffy es el Sol, pues bueno, que haya una luna, poca broma. Vamos con Tanuki. Este hombre se ha marcado aquí una tesis como trabajo de fin de grado, ¿vale? Respecto a Figarland. Vamos a ello. Yo creo que será familiar de Sanks por el tema de FilmRed. Sobre el poder que pueda tener me voy a fumar un rero no a porro y yo creo que será el del dios de la luna. La antítesis de la fruta de Luffy. O ser el mismo este dios, el Anti-Joy Boy. Por la forma de su peinado fachero. Sobre la historia es complicado teorizar, pero me voy a mojar. Podría ser que se enamorara de una no celestial y tuvieron a Sanks. Por eso Sanks no es imbécil. Por eso la ropa de lunas y soles que lleva. La madre me la voy a jugar. Y voy a decir que es Cureja. Solo porque se parece en el diseño de Figarland y Bebe como Sanks. Hostia, lo de Cureja te has marcado un buen triple aquí, ¿eh? Sí que es verdad que tiene ese rollito, ¿no? Como entre la barbilla y la nariz de Cureja. También tiene como ese medio rollo luna. También sabe bastante sobre la D, Cureja. Aparentemente puede ser un personaje que tiene la operación de la eterna juventud. Puesto que independientemente de que sea médico, es una mujer que ha sobrepasado la esperanza de vida. Y encima está como un roble y no hace más que beber la cabrona como Sanks. Con lo que sería bastante plot twist que Cureja fuera la madre de Sanks. Yo no lo creo. Pero sería una fumada legendaria. Y bueno, comentas cosas muy interesantes, Tanuki. Por ejemplo, lo de la fruta que sea el dios de la luna y tal. Eso no me convence. Yo creo que puede ser una representación de la luna mediante ese peinao y las cosas que pueda decir. Pero lo dejaría ahí. No creo que haya un dios de la luna con hitoitos y cosas raras. Sin embargo, lo de que sí que sea el padre de Sanks. Eso yo creo que es algo que ya todos estamos pensando respecto al tema de Figarland. Pero no había caído en lo que has comentado. Aquí está muy interesante que ha adjuntado imágenes. Y vemos, bueno, sabemos que Sanks entró en la tripulación de Roger. Porque estaba en un cofre. El cual, pues bueno, se lo llevaron. Porque se quedaron con muchos tesoros. Y en uno de esos cofres estaba Sanks. Y que aquí tenemos la imagen donde vemos como Roger, Rayleigh y Gavan se quedan todos locos viendo que hay un niño ahí. Pero ¿qué pasa con este niño? Que como tú bien mencionas tiene un outfit bastante curioso. Y es que se ven soles y lunas. La luna efectivamente podría representar la parte Figarland. Con esa luna, con ese peinao que tiene el propio Garling. Y el sol pues dando a entender un poco lo contrario. O bien por la madre. Que la madre podría ser algo... No creo que una di. Una di sería muy peligroso estar en God Valley y en Figarland. Y ser una di. Que puede ser y que lo estuvieran cubriendo como los Nefertari lo han encubierto siempre. Y atentos a esto porque esto haría a Sanks un di y a la vez un Tenrubito. Los enemigos de los di. O sea, crearía ahí una dicotomía. Una cosa súper contradictoria que sería espectacular. Tenrubito y di. Las cosas más contrarias del mundo estarían en Sanks. Pero bueno, lo del traje este de soles y lunas. Yo creo que no es ninguna tontería ni ninguna casualidad. Con lo que, como bien dice Tanuki, me ha gustado mucho. Y estemos atentos. Silverknight hace la siguiente. Mi teoría que es el padre de Sanks, el cual gobernaba God Valley. Una isla afiliada al gobierno mundial, el cual se había convertido en un lugar paradisíaco para los Tenrubitos. Y este estaba en buenos términos con ellos debido a acuerdos comerciales del pasado. Sí, realmente. A ver, ha hecho una definición al final de lo que seguramente fue Garlin Figarland en God Valley. Era el rey. Eso ya lo sabíamos. Pero claro, si proviene de la familia Figarland, ¿por qué es rey de God Valley? Pues bueno, no lo sabemos por qué, pero desde luego esto aumenta las probabilidades de que sea hijo de Sanks. Porque Sanks es un Figarland confirmado en la película de FilmRed. Pero por otro lado, se lo encontraron Roger y compañía en un tesoro que cogieron de God Valley. Es decir, es Figarland pero estaba en God Valley. Es decir, puede ser el hijo de este hombre. Y si no es el hijo, algún familiar. Por ejemplo, los Don Quixote son padre e hijo, ¿vale? O sea, Josgar no era el padre de Don Quixote de Flamingo. Sin embargo, tal vez sí que era su tío, sí que era su hermano, tío, abuelo, yo que sé, alguna familia rara. Entonces, que Sanks sea el hijo no tiene por qué ser verdad, pero que son de la familia casi seguro. Esteban dice algo que en una parte creo que está equivocado y en otra, pues bueno, es una opinión interesante y vamos a escucharla. Hay que aclarar algo importante. Él no es el padre de Akagami. En FilmRed, el Gorosei dijo que él también era de esa familia, los Figarland, porque creyeron que era el padre biológico de Uta. Y sí que es un personaje nuevo, pero relativamente débil a causa de la edad. Yo aquí estoy... Bueno, lo primero, creo que es erróneo, ¿vale? Y es que no es que atribuyeran a Sanks ser un Figarland porque encontraron a Uta, sino todo lo contrario. Que Uta la atribuyeron como Figarland porque creían que era la hija biológica de Sanks. Es decir, Sanks, el Gorosei, sabe que es un Figarland y por eso creían que su hija era biológica. Que Uta era biológicamente hija de Sanks y entonces la atribuyeron como una Figarland. Es decir, es lo contrario a lo que comentas. Y Esteban piensa que es un personaje nuevo sin relación con algún personaje anteriormente como Sanks o como quien sea y que debe ser débil por la edad. Es una opinión respetable, pero estoy totalmente desacuerdo porque pienso que en One Piece los más chetaos son los viejos. O sea, mira Rayleigh, mira Shirohige, mira Garp, mira todos los que son de este rollito de edad, que ya son los abueletes maduretes, pues míralos. Con lo que yo creo que este hombre no será tan fuerte como en su Prime, al igual que no es tan fuerte ya Garp o Shirohige como lo eran anteriormente, pero siguen siendo unos monstruos. Con lo que para mí Figarland va a tirar por ahí. Claramente es Cuina. Cuina, me están diciendo que eres una Figarland. Me están diciendo que quieres la madre de Sanks. ¿Cuina? ¿Estás disimulando encima? Sé la verdad, Cuina, sé la verdad, no estoy loco. Ricky Tweet dice la siguiente opinión. Es el rival perfecto para Garp, es su antagonista. La verdad que sería muy tocho ver un duelo de abuelos maduros, ¿no? Entre Garp y Garlin Figarland. Sería increíble seguramente. O sea, serían unos niveles de poder que no habríamos visto nunca porque en Marineford ya sabemos que Shirohige, Garp y compañía fueron muy nerfeados. Y probablemente no llegaríamos a haber visto hasta ese momento un combate de tal nivel como ese. Tal vez el Luffy contra Kaido, pero poco más. Sin embargo, no lo creo. Y eso que sí que pienso que Garp se va a cambiar de bando en la guerra final y va a estar a favor de nosotros, de los Mugiwara y demás. Pero veo muy poco probable que se enfrente a este hombre. Para mí el candidato perfecto sería Sanks. Suponiendo que fuera el hijo, el nieto o lo que fuera, a mí me parecería espectacular que Sanks fuera quien se enfrentara a su padre, entre comillas. Y que, bueno, pues que el lado más pirata de Sanks sea capaz de derrotar a su propia familia y a ese linaje de sangre que sabemos que muchas veces en One Piece nos muestran que la sangre no es lo importante. Mira, Ace, por ejemplo, rechazó siempre a su padre, rechazó siempre a Roger y consideró que su padre era Shirohige. O Sabo, que rechazó a su familia real con el fin de que su padre adoptivo acabara siendo Monkey the Dragon. En resumen, en One Piece hay muchas lecciones de cómo se rechaza ese linaje sanguíneo para acabar, pues, unirte a la familia que tú eliges o que el destino te pone a ti. Entonces, en este caso con Sanks yo creo que podría ser un poco esa misma justicia poética de la familia y demás. Parece tan obvio que sea el padre de Sanks que seguro que Oda se está riendo de nosotros. A ver, Oda es bastante experto en tocarnos las pelotas con estos temas. Eso es verdad. Sin embargo, muchas veces utiliza lo que se le llama la navaja de Ocam, que no la navaja del Okama, sino la navaja de Ocam, que es básicamente como una herramienta literaria que consiste en hacer lo más previsible de todo para causar una sorpresa. Y es que Oda muchísimas veces ha hecho eso. O sea, muchas veces nos mete plot twists que no nos esperamos, pero es que muchas veces nos sorprende porque lo más obvio resulta que es eso. Y entonces es como que lo descartamos por ser tan obvio. Con lo que por eso yo a día de hoy confío en que Sanks sea el padre de... O sea, sea el hijo de Figarland Garlin porque me parece súper obvio. Y para terminar, Rodrigo M. hace la siguiente y última opinión de todas. Este es el abuelo de Sanks, padre de este otro caballero sagrado, que por el peinado descartamos que sean la misma persona. El abuelo, pero es que el abuelo... Entonces este hombre tendría que tener como 90 años, por lo menos, porque Sanks tiene 40 y algo años, no recuerdo cuántos exactamente. Y si tuviera 70 años o así más o menos, que es la edad que rondan los papuchos, entre Shirohige, Big Mom, Kaide y demás, entre 60 y pico y 70 y pico, pues que Figarland tenga esa edad encajaría bastante. Porque de esta manera podría ser el padre directamente de Sanks. Sin embargo, es verdad que en esa imagen que has adjuntado, que es cuando se habla de los Kamino Kishindan, los caballeros estos, sí que es verdad que el que parece y nos recuerda a Sanks, no se le ve con ese peinado raro que tiene. Entonces, aquí dos opciones. O este personaje es otro personaje que el hijo tal vez no, pero el hermano de Sanks sí que podría ser. Quiero decir, porque Figarland Garlin sea el padre, no quiere decir que no pudiera tener más de un hijo. Con lo que ese hombre podría ser el primer comandante, o sea, estaría como comandante supremo Garlin y como primer comandante el hermano de Sanks. Eso sí que podría ser. Porque es verdad que aquí vemos a Sanks sombreado, literalmente, no me jodáis. Sin embargo, ya sabemos que Garlin no es porque tiene ese pelo de complejo de Lunatone, que flipáis. Con lo que la situación está muy interesante, Nakamas. Me encantaría, lógicamente, que pusierais vuestro comentario, con vuestra opinión sobre si es el padre o no es el padre, es familiar o no es familiar, qué poder tendrá, qué hará. Un poco lo que veáis conveniente comentar, que vayáis ahí debajo y lo pongáis. Y os recuerdo que si queréis seguir leyendo opiniones de Nakamas, además de los comentarios, tendréis el tuit en el enlace. En la biografía, perdón, en la biografía. Y de momento, Nakamasuelis, de mi vida y de mi corazón, hasta aquí llegaría este Tebachiño, el cual, bueno, hemos sacado cositas, ¿no? Y es como que hemos confirmado un poquito más, tal vez, aunque luego resulte que no lo sea, pero parece que aparentemente hemos confirmado más cositas a raíz de este Tebachiño, de un personaje el cual, pues, tenemos muy poco. Pero la magia, en cierta parte, es intentar teorizar y sacar conclusiones cuando hay poquito. No hay nada de malo en teorizar, es divertido y, oye, si algún día yo o quien sea de vosotros acertamos, pues nos reiremos y nos las gozaremos. Así que nada, Nakamas, hasta aquí llegaría este Tebachiño, como bien he dicho, si os ha gustado el vídeo, me encantaría pediros, por favor, que fuerais ahí debajo y le dierais al botoncito de suscripción, que ayuda muchísimo, me hacéis un favorazo gigantesco. Y nada más, hasta aquí llegaría el vídeo. También regalad un like si os ha gustado el vídeo, pongan vuestra opinión en los comentarios y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.